Vengo de los caminos lejanos Luna llena de sangre y soledad Apareció no olvidada Hoy me encienden en carnava Corrí en aquellos días de sola a sola En las noches de fogón De mí se murmuraba Soy tu mito, tu leyenda Soy tu miedo, tu enigma, tu fantasma Soy un alumnado Hoy me veo entreverada Con las luces de carnaval Vengo de los caminos lejanos Luna llena de sangre y soledad Apareció no olvidada Hoy me encienden en carnava Y en aquellos días de sola a sola En las noches de fogón De mí se murmuraba Soy tu mito, tu leyenda Soy tu miedo, tu enigma, tu fantasma Soy tu alumnado Hoy me veo entreverada Con las luces de carnaval En las luces de carnaval En las luces de carnaval